Rusia dispone de un arma eficaz contra los tanques alemanes Leopard. El experto militar y editor de la revista Arsenal de la Patria Alexei Leonkov ha dado el nombre del arma más eficaz contra los tanques alemanes Leopard, que Alemania va a suministrar a Ucrania. Alexei Leonkov señaló que los Leopard 2A4 fueron muy bien quemados por los kurdos en Siria utilizando viejos sistemas soviéticos de misiles antitanque llamados Maliutka. Esto se hizo con tanto éxito que el segundo cuerpo de ejército turco abandonó la ensiva terrestre, en la que participaban tanques, y atacó a los kurdos a distancia con sistemas de artillería y cohetes. Y en general, el Leopard 2A4 es un tanque bastante mediocre de los años 80, cuyo análogo eran nuestros tanques T-72 versión B2. También hay un gran problema con el suministro de estos tanques. ¿Quién los conducirá? El experto militar calcula que los primeros Leopard estarán tripulados por polacos. Ya hemos visto ejemplos similares en el suministro de obuses Krav, tanques T-72M1 y tanques T-72 Wardi, donde había tripulaciones exclusivamente polacas. Se puede enseñar a los ucranianos a montar tanques alemanes en dos o tres meses. ¿Y ahora qué? Llevará mucho más tiempo convertir a las tripulaciones de tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en presionales, no inferiores a las alemanas. Las mismas tripulaciones ucranianas participaron en competiciones de pelotones de tanques organizadas por la OTAN. Cierto, en los tanques soviético-ucranianos T-64. Y ocuparon el penúltimo y el último puesto. Leonkov está seguro de que Rusia tiene más tanques y más armas antitanque. La aparición de 200 a 300 vehículos adicionales en las Fuerzas Armadas Ucranianas, aunque supondrá cierto peligro, no podrá cambiar la victoria rusa en la operación militar especial. Los carros de combate Leopard 2 de Polonia se convertirán en objetivos de los misiles antitanque rusos. El ejército polaco opera actualmente tres versiones de los carros de combate Leopard 2 de fabricación alemana. Se trata de las modificaciones A4, A5 y las versiones mejoradas denominadas PL. Los primeros tienen 97, los segundos 105 y los últimos 45, respectivamente. Aún se desconoce cuáles de ellos se prevé entregar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los Leopard 2 a 4 creados en los años 80 ya están obsoletos para los estándares modernos. Algunos han agotado su vida útil y están pendientes de revisión y renovación. En la inmensa mayoría de los países de la OTAN donde están disponibles, se utilizan para entrenamiento o se han almacenado. El estado del Leopard 2 a 5 tampoco es el ideal. Tras quedar en último lugar en el desafío de tanques Europa fuerte de 2017, los polacos se quejaron del desgaste de su material actual. En cuanto al Leopard 2 PL, los dos primeros vehículos de combate de este tipo llegaron a las Fuerzas Polacas en mayo de 2020. Presentan un blindaje reforzado de los salientes frontales y laterales de la torreta. En cambio, la protección frontal y lateral del casco sigue siendo la misma. Los visores del artillero y del comandante se han mejorado con cámaras térmicas de tercera generación. Los antiguos activadores de la torreta y los mecanismos de estabilización del cañón se sustituyen por otros eléctricos menos peligrosos en caso de incendio. El cañón en sí sigue siendo el mismo viejo RH-120 L44, pero se dice que está adaptado a una munición más avanzada. Se introdujo un nuevo sistema de supresión en el interior del depósito y se instaló una unidad de alimentación. Como resultado, el peso de combate ha aumentado en 5000 kg hasta los 60.000 kg con respecto a la versión original. Es posible que los tanques mejorados se envíen a los ucranianos. Muchos expertos estaban seguros de que la parte polaca no entregaría los tanques mejorados T-72M-1R a las fuerzas armadas ucranianas, pero acabaron en la línea de contacto. Así que el Leopard 2 PL bien puede llegar a las fuerzas armadas ucranianas. Hay que tener en cuenta que Varsovia mantiene tensas relaciones con Alemania, por lo que no quiere depender militarmente de ella. Se ha informado de que los Leopard 2 se están retirando progresivamente. Serán sustituidos por versiones modernas del M-1 Abrams estadounidense y del K-2 surcoreano. En primer lugar, también suministraron gratuitamente obuses Krav a los combatientes de Kiev como parte de su ayuda. Ahora se ha firmado un contrato para la producción de más de 5 docenas más de estos obuses. Como se ha señalado, los Leopard 2 PL, a pesar de la actualización, siguen teniendo problemas con la protección del casco, que es vulnerable a los impactos de, por ejemplo, misiles guiados 9M-119M de la ronda 3UP-20 Invar. La munición rusa penetrará el blindaje, aunque esté reforzado con una cubierta de protección dinámica. También hay que tener en cuenta los sistemas antitanque Crisantemo, Cornet, METIS-M1 que también harán frente a esta tarea. También hay armas superpotentes como el misil guiado multipropósito ligero, LMUR, Izdelige 305. Lanzado desde helicópteros, ha demostrado repetidamente su gran eficacia, y los tanques occidentales de tercera generación no serán objetivos difíciles para él.